Hola, ¿qué tal? Soy Star27, soy muralista, originario de Mexicali, Baja California. Para mí fue un gran honor recibir esta invitación para este videojuego de Forza Horizon. Al momento de estar pintando en las calles, convertí las calles en mi estudio, trabajando todos los días. Es una inspiración para mí en su forma, en su color, los cactus, las plantas, flora, fauna. La verdad es que mi trabajo creo que nunca había llegado a este tipo de plataformas y es bastante emocionante saber que va a llegar a más gente. ¡Gracias!